Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas y hoy vamos a hablar de una de las dos últimas obras de la editorial Carras. Como siempre y antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas. Bien, pues ya os hablé en el vídeo anterior de Apocalypse Girl, pues cómo era, cómo se podía conseguir el material de Carras, cómo era un poco todo la distribución y demás, así que tampoco vamos a repetir el tema. Os hablé de Apocalypse Girl y sobre todo os dije que este que vamos a hablar hoy me gustó mucho, es el que más me ha gustado de los que han sacado ahora y ha pasado como con el de Apocalypse Girl, los que hicimos la reserva o la preventa, pues nos podemos aprovechar de una print muy chula y además de un material en tapadura al mismo tamaño, un poquito más reducido que el comic book, pero que por 16 euros dices tú, pues está muy bien lo que nos han dado, ¿no? Aquí tenemos que hay dos guionistas que se encargan de la obra y tres dibujantes que pesa de cibú, tres dibujantes para algo que son solo cuatro capítulos y dices, ¿esto por qué? Pero es que se complementan muy bien y tiene su significado, además que los tres son muy buenos, me han gustado mucho y me ha divertido mucho. Al guión entonces tenemos a Máximo Rossi con Alesio Landi y ya los dibujos a Luca Panchiroli que se encarga del capítulo 2 y 3, a Federico de Luca que se encarga del capítulo 1 y 3 y a Alexandro Bragalini que se encarga del capítulo 4. Bien, la sinopsis de la historia, aparte del portadón, que me encanta la portada del cómic, pues tenemos que es un Conan ya, pues que ya lleva mucho tiempo siendo rey, ya la muerte de Zenobia le ha afectado mucho, pese a que tenga sus concubinas, a cual más espectacular, pese a que tenga un montón de hijos, ya sabéis que Conan, pues cuando es rey, como que está siempre más deprimido, como que no le gusta estar siempre en el trono porque él es un guerrero y ama el campo de batalla. Entonces lo que te voy a mostrar aquí, pues es ese hastío, este Conan un poco, que está de bajón, y vamos a ver pues como un antiguo enemigo, en el primer número ya tienes ahí un antiguo enemigo, que de repente se alía, o por así decirlo, escapa de su prisión y bueno, vamos a ver la jugada que tiene contra Conan. La verdad es que no quiero hablar mucho más, pese pues eso, el tono melancólico de este Conan, no es tan guerrero, por nada más empezar, que luego ya se lía, y bueno, tampoco quiero entrar más en spoilers, yo creo que si tiro un poco más ya me meto en demasiado terreno farangoso, y yo creo que esto hay que disfrutarlo de minuto uno sin saber nada, porque nos metemos rápidamente en spoilers, y jolín, un spoiler en esta obra te puede hacer dañito. Así que lo que tenemos, yo creo que al contrario que Apocalipsis, que es una lectura más juvenil, esto es una lectura más adulta, está claro que aquí desde el principio dices tú, buf, aquí ya esto no es para niños, aquí tenemos un tono, los dibujantes, ya os digo, me han gustado todos, ¿por qué? Porque pese a que vayan cambiando, tenemos que el dibujo se acopla a los flashbacks, flashbacks, o hablar de otro personaje, entonces no desentona tanto, tenemos además que se permiten el lujo de hacer, por supuesto, el lujo de hacer a otras grandes obras de Conan, como la de Barry Winsor Smith, con la torre esta del elefante, pero sobre todo lo que vamos a tener aquí, que yo creo que es algo mucho más disfrutable, que no es tanto mi caso, pero sí que si eres un fan de Conan, vas a ver aquí personajes de Conan, te van a recordar momentos, guiños, y yo creo que es para que tú digas, esto no es Conan, porque no se llama Conan, se llama The Barbarian King, pero sí que es Conan, porque aparte que él se llama Conan, sí que vas a ver momentos y personajes, que dices tú, esto es de, obviamente, esto es de Conan, así que en ese aspecto yo creo que cumple, yo quería caer un poco en mi miedo, el decir, vamos a ver si sabe dar ese regustillo, a la gente que sabe de Conan, a la gente que quiera a lo mejor decir, ¿esto hay que meterse o no? Pues yo creo que si eres muy fan de Conan, yo creo que esto tienes que tenerlo, así, a bote pronto, yo me ha parecido muy diferente a lo mejor, a otras obras de Conan, pero sobre todo es que el dibujo, este tono europeo se nota, y obviamente le pega a Conan, es un tono muy oscuro, porque es que ocurre, es bastante fuertecillo, pero sí que es verdad, que tiene también ese tono de esperanza, de decir, obviamente, esto tiene que ir bien por algún lado, acaba, que dices tú, obviamente esto tiene que continuar, porque no acaba este arco, este arco continúa, y oye, la cosa es muy entretenida, muy disfrutable, y decir, guau, como todo, pues no es un cómic para todo el mundo, pues te tiene que gustar obviamente, todo esto de la aventura medieval, Conan, por supuesto, hechicería, y todo lo que tú quieras, te tiene que llamar también el dibujo europeo, yo creo que cualquiera se acopla un buen dibujo, eso no hay problema, y en definitiva, yo creo que es una obra que oye, a mí, le tenía ganas, porque en su día me dieron la primera grapa promocional, y dije, buh, esto pinta interesante, y personalmente, mejora mucho la grapa, mejora mucho a la grapa, o sea, aquí hay bastante chicha, muchas ganas de que llegue lo siguiente, vamos a ver lo que tarda, nos han dado una print, muy chula también, firmada, me parece que es por Rosy, en fin, no hay queja, muy chulo, muy divertido, personalmente, os lo recomiendo, y ahora vosotros en los comentarios, decidme, porque yo he leído Conan, pero no me he leído todo, y seguramente, muchos de los que vean este vídeo, han leído muchísimo más que yo, si os habéis leído este cómic, habéis visto más guiños, habéis visto más referencias, que habéis encontrado del universo de Conan, y como no, en los comentarios, pues hablamos un poco de la obra, y como siempre, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, like, suscribiros al canal, si queréis estar al día, todos los vídeos que voy publicando, y como no, daros mil gracias, por verme, muchas gracias por verme, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao familia.